¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer ¿Qué pensar? ¿Qué sentir? ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás ¿Quieres trabajar ocho o diez malditas horas Sin recibir nunca nada a cambio? ¿Quieres tener a un maldito policía en cada esquina Buscando y vigilando todo lo que haces Y todo lo que dices, amigo? ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Yo no soy un maldito criminal Ni un maldito ladrón ¿Qué te parece? Cuando ya has vivido tanto O te andas por muerto Cuando has llevado batallas De montañas hasta puertos De ciudades a huertos Atando cabos sueltos No quieres camino porque has ido y ya has vuelto Son tan dulces tus palabras Como un tiro en el pie Yo ya juego mis cartas y nunca te copié Me resulta cansino Como un fil parisino Soy la baraja, el casino y el crupier La cosa se ha puesto seria Aquí en Iberia Vivo en un mundo de farsantes y miseria No frena la histeria Se van buscando feria Ya sea por el centro o por la periferia Ey, homie Tú lo puedes ver Defiendas a tu banda Que ese es tu deber Las tiendas del gueto Están siempre abiertas Te venden chuches Para que te diviertas Si pasas por aquí No vayas de machote Si te para la pasma Tú callas y no te chotes Ey, motherfucker Espero que te calles No se habla con la poli Lo que pasa por las calles Aquí no hay delincuentes Son solo presuntos Nadie pregunta nada Cada uno va a su asunto Alicompton Con el lomo ya partío Y sin trap, caca Este rap de agap, tío Si llega el flow Tú no lo pares En Alicante huevos a pares Te he protegido por mis compares No como tú no me compares Si llega el flow Tú no lo pares En Alicante huevos a pares Te he protegido por mis compares No como tú no me compares Aunque me arresten Me multen o me presten Fui echando peste Del este hacia el oeste Cuantas veces más queréis Que te lo demuestre Tu rima de novato La mía de gran maestre Saco los cosacos Y a ver dónde te metes Cuando llega el capitán No mandan los grumetes Sabes que te follo Luego me arremete Yo estoy a pie de folio Y tú con tu bramete Sale ingenio Se fuma Se calienta la espuma Tanta fiesta que te metes Tanta mierda que te fumas Ya no suman Son gatos Y no pumas Cuando hacen los deberes Te pesa la pluma Yo ando Con paso firme Y de momento Mi firma se reafirma Dentro de ese firmamento Claro que he tocado fondo Pero ya ves Llorar es de toys Yo antes pensaba al revés Aquí no hay banderas Treguas ni visados Se acabó la educación Ya estéis todos avisados Alguno no lo entiende Se pregunta por qué mando ¿No lo ves cabrón? A tus ranquins me estoy quemando Ya que ve tus fotos Paran un camarón En el gueto apartado En el gueto apartado De Yates y Camaro Solo tengo mierda buena En mi cantina Te fumas mi veneno Como puta nicotina Y si llega el flow Tú no lo pares En Alicante huevos a pares Te protegido por mis compares No como tú No me compares Si llega el flow Tú no lo pares En Alicante Huevos a pares Te protegido por mis compares No como tú No me compares No como tú Más distante 1.7 La distancia sí que está bien ¿Sí? Pues yo subí hasta ahí 1.7 Hasta esa